¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más aquí con su tienda favorita mayorista, Buititi. El día de hoy les traemos productos nuevos, así es que vamos a checarlos. Amigos, pues nos llegaron estos nuevos relojes para niños con diseño de anime. Traen a todos sus personajes favoritos del anime y se ven súper padres. Vamos a checarlos, sus especificaciones y vamos a sacarnos de dudas porque yo he visto varios videos y en muchos comentarios nos preguntan que las pilas, que si son resistentes al agua. Bueno, pues aquí se los vamos a dejar más claro para que tengan este video ya aquí en YouTube y lo puedan buscar cuantas veces quieran, así es que vamos a checarlo. Amigos, pues vamos a empezar a cambiarle la hora. Recuerden que es muy sencillo y que en solo un toque se va a encender la pantallita. Aquí está. Los colores de los números ahora vienen en colores. Y vamos a empezar, es súper rápido. Lo único que tienes que hacer es que aquí donde tiene el circulito medio se alcanza a ver. Aquí está. En este circulito lo vamos a dejar presionado y va a empezar a parpadear. Aquí está, ya se ve. Ahora sí vamos a darle el click para que, solamente un toque para que cambie de número. Y listo. Ahora, para cambiarle los minutos también es lo mismo. Vamos a dejarlo presionado. Otra vez vamos a dejarlo presionado. Y ya están parpadeando los minutos. Igual, nada más un toque hasta la numeración que tú elijas. Así de sencillo. Y ya, solamente. Así lo vamos a dejar tantito y solito se va a apagar y se va a volver a reiniciar. Vamos a esperar un poquito. Ahora sí, listo. Vamos a pincharle otra vez. Y perfecto. Ya tenemos la hora exacta. Así de fácil es cambiarle la hora a estos reloques. Así es que voy a aprovechar también para enseñarte más de cerca el diseño porque están muy padres. Como ya te lo habíamos dicho, trae tus personajes de anime favoritos. Trae de este lado los hoyitos para que puedas ajustar muy bien a la manita de tus pequeñitos. Están súper, súper padres. Así es que vamos a ver ahora porque vamos a checar si son resistentes al agua. Así es que vamos a ver. Amigos, pues ahora sí, ya tenemos aquí nuestro vasito de agua. Es un vasito buenito y también, por cierto, igual si quieres saber qué vasito es, pues lo vamos a dejar en la descripción. Pero pues aquí está. Este es el mismo reloj que estábamos ocupando hace ratito. Aquí está, listísimo. No lo vamos a sacar ni de su correa ni nada. Vamos a hacer la prueba como si un niño normal se metiera al agua, ¿vale? Y vamos a probarlo. Aquí está, enciende perfectamente bien. Ahora vamos a checarlo. Lo metimos exactamente unos 10 segunditos. Vamos a dejar que se escurra muy bien para no empujar aquí el escenario completo. Y ahora sí. Listo. Ah, perfecto. Ahora sí, aquí está. Funciona súper, súper bien. Y la verdad es que, pues, yo creo que lo único que te tienes que preocupar es de secarlo súper eficiente. Porque la verdad es que no se le metió para nada el agua. Yo creo que si se le hubiera metido el agua, ya no hubiera encendido. Y está funcionando súper, súper bien. No trae certificación este reloj. Eso sí, se los tengo que aclarar. Este reloj no trae certificación. Pero nosotros te estamos garantizando que efectivamente funciona bajo el agua. Así es que ahora vamos a checar el dato más importante que ustedes siempre nos han estado preguntando, que es las pilas. Vamos a verlo. Esta prueba la vamos a hacer ahora con uno diferente, con un modelo diferente, porque así no lo autorizaron. Entonces, pues, quédense porque la verdad es que les voy a enseñar la verdad y la mentira sobre las pilas de este reloj. Lo primero que vamos a hacer es sacarlo de la correa, así súper fácil. Se bota muy rápido, eso sí, así es que vamos a checarlo ahora sí. Vamos a hacer a un lado todos estos. Vamos a necesitar nada más dos herramientas. Aquí está, este es un pequeño desarmador como para celulares. Es la parte planita, la más delgadita, la más chiquita que tenga. Y es esta, las pinzitas como de bisutería. Así es que vamos a intentar abrirlo porque, así es verdad, quiero que se queden hasta el final para que vean el proceso cumpliendo. Así es que vamos a hacerlo. Amigos, pues, como ya lo vieron, la verdad es una parte súper, súper complicada. Estos relojes sí te van a funcionar bajo el agua, pero por la misma función, pues, por esa misma ventaja, no se va a poder abrir. La verdad es que yo creo que sí podrías hacerlo aplicando demasiada fuerza, pero te lo voy a enseñar más a detalle y la verdad es que en el intento vas a maltratarlo demasiado. Aquí está, te puedo mostrar de este lado cómo se ven todavía bien mordidos de los varios intentos que intenté, bueno, de los varios intentos que se hicieron para poder destaparlo y cambiarle la pila. Te voy a ser bien sincera. La verdad es que estos relojes te van a funcionar tres años. Tienen tres años de vida y los puedes desechar. Pero, pues, la verdad es que, a decir verdad, tres años, muy probablemente los pequeñitos lo van a perder en menos. Pero si no, de todas formas, esta información yo quiero que tú la tengas muy clara para que no te dejes engañar. Muy bien y te viene calidad y dentro de esa calidad también está lo desechado. Te soy sincera, esto te va a funcionar, este reloj te va a funcionar tres años. Tiene tres años de vida y si tú le quieres cambiar la pila vas a poder hacerlo, como te lo dije, te lo vuelvo a repetir. Vas a poder cambiarle la pila, pero tienes que aplicarle demasiada fuerza, demasiada fuerza hasta que lo lastimes, hasta que lo desgastes demasiado y puede que ya quede inservible. Y al menos si no, vas a tener que volverlo a pegar, no sé si con algún pegamento fuerte y ya no te va a funcionar igual a la resistencia bajo el agua. Entonces yo te recomiendo que mejor lo cuides demasiado, le des la mejor vida posible a este reloj para que te funcione efectivamente los tres años de vida. No te dejes engañar y mejor adquiere tus productos directamente con nosotros. Ya te dejamos un tutorial muy sencillo de cómo utilizarlo de la manera más sencilla. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, vamos a colocarlo en su correíta. Mientras me despido de todos ustedes para que vean que es muy sencillo. Y como les decía, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y síganos en este video, cuéntenme qué les pareció, si la verdad ustedes esperaban que sí se les cambiara la pila. Si ustedes saben de algún otro método para poderle cambiar la pila, porque nosotros lo intentamos. Y la verdad es que no, la verdad me arrepentí porque ya se estaba maltratando demasiado. Entonces pues ustedes escríbanos y cuéntenos qué opinan al respecto. Nos vemos en el siguiente video. Chao. 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 Chao.